Mi proyecto busca cerrar el recorrido verde que actualmente existe siguiendo la línea de costa de La Coruña y que tiene un inmenso vacío en el área del puerto y lo que intentaría sería que ese espacio se convirtiera en un espacio verde pero con un fin productivo, por lo tanto crearía en la tierra un espacio de agricultura y en el mar un espacio de piscicultura y alguicultura. Crearía a su vez una serie de estructuras mutables que estarían formadas mediante andamios y estas estructuras podrían ir cambiando a lo largo del tiempo y adaptándose al diferente número de personas que fueran habitando el puerto a lo largo de los años y de este modo irían creciendo o disminuyendo, a su vez se irían insertando una serie de cápsulas de vivienda y todo ello estaría siempre relacionado con la piscicultura y con la agricultura.